¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo y os traigo la imagen publicada por Riot de seguramente, y seguramente está 100% confirmadísimo, que es el reward de Yorick. ¿Y por qué el que está 100% confirmadísimo? Pues un simple motivo, que en la imagen aparece una pala. Y como todos sabemos, el único personaje que lleva una pala en League of Legends es Yorick. Por cierto, antes de terminar el vídeo, deciros que puede que lo que tenemos detrás de la pala, que ahora mismo estaré marcando, puede que sea Yorick. Y bueno, esto es lo único que sabemos del modelo de Yorick. También recordad que en el anterior vídeo vimos la supuesta E. Y nada más, esto es todo. Dejad un like, comentar, favoritos, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!